Vuelta, puros artistas, Vuelta, ¿qué te agarró el huracán o qué? Vengo del banco, vengo tapando el billete, vengo del banco. ¿Qué me das haciendo? Vengo del banco, vato, tapando el billete porque no me hagan una madriza para robarme. ¿Estás escondiéndolo o qué? Lo estoy tapando, creo que se me mire mucho. A ver, Vuelta, échate una totacha como la que hablabas, ¿sabes? Cuando andamos en el otro lado. A ver, es que nomás tú ganas y yo no gano nada. Pues es que no me quieren dar muchos likes por ti. 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 ¿Qué te ha pasado con ti y no me hagan aquí? Vuelta, ahora están yo, mire, me traigo ahí con las personas. Solo, tu pagas por especial, ahí ahí, en ti. Y yo, nada, ¿qué te ha pasado ahí? Ok. Vuelta, la gente de Maramoro City. Vuelta. Maramoro City, la gente de Maramoro City, aquí. Vuelta, ahora... Saludos para el señor Ganados, es mi amigo. Ok, ahí está, arriba, Beto. Sí, saludos para el señor Ganados. Ahora, ahora... Mándale decir algo a Donald Trump, ¿ya ves que ganó? Sí, Donald Trump. I don't know how to do it right there, right there is a jump, in United States, the bus. I don't know what's happened with you, but anyway, don't worry about it. I don't want to travel with you, Mr. Donald Trump. I don't want to travel with you, never. ¿Qué les dije? Ahora, tradúcele para la raza que no ha hecho el... Yo no tengo problemas con el señor presidente Donald Trump. Díaz, ganó otra vez, pues es cosa de él. A mí qué me importa que sigo yo el dólar, porque ganó Trump, que bajó, porque ganó Trump. A mí qué me importa eso. ¿Ves, esto no es mi problema? ¿Qué quieren que haga o qué? Oye, Walter, ya estás más loco. La última vez que te vi, estamos... No digas eso, estás regresando, no chique. La vez que te vi, estabas muy controlado. No me ayude, ya no es caliente, traigo la sangre caliente. ¿Qué te pasó? A ver, qué truces hay. Ah, por eso dices que tienes tapado el dinero. Oye, oye. ¿Entonces no quieres que triunfe? Oye, 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 espérate. Pues con razón estás bien bofeado, traes como 20 kilos de monedas. Ay, hombre. No, me parece cantar. Pero salimos mal el día pasado. Yo quería el mistake. ¿Estás de riñón tapado, Walter? Ayúdeme, cabrón, a progresar. Pues ya, traes el billete. ¿Cómo quieres que progreses en la Allende? ¿Me quieres hacer famoso para tomar café en la Allende? Pues no chique, no tomen esta. No tomen esta menos en la Allende. Ay, pues te voy a invitar a la plaza Allende. No, no tengo que hacer nada ahí. Ando huyendo de la Allende. ¿Quiere el puro García? No, pa' arriba, pa' delante. Allí en la Allende caen todos los que tienen el pájaro muerto, ya, dicen. Bueno, que se muera el pájaro allí. Vuelta, ya me voy, Vuelta, porque ya me diste rir un rato. Oye, oye, dame pa'l café, cabrón. Sí, hombre, yo te doy pa'l café ahorita. Nomás que no vea a la gente. Tu revista no le hace que mire, tu revista vertical pegó en la mía, ¿qué? Ah, ya me va a pegar. Es la revista vertical, yo quiero ver dónde ha salido. ¡Búscarla tú! Déjame buscarla, Vuelta. Déjame buscarla. Vuelta es un personajazo de aquí, nomás que no quiere ir para la plaza Allende, porque ahí a la raza que está allá se le murió el pájaro. Y esta no quiere que le identifiquen allí. Sí, el pájaro, mamá, llémenme allí. El pájaro loco. Qué bueno que vas a dar, porque a ver, Dios te va a bendecir, ¿eh? Espérale, ya está, ya está, Vuelta. No le doy que la gente se le regala. Ahí te va. No, 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 pues me voy a quedar sin dinero. A ver, pela lo que traes ahí. Pela lo que traes ahí para que vea la raza, miren. Para reír. Mira, bien cargado a riñón, a riñón queda tapado. No, ese va, está tremendo. No, yo sé, yo sé, pues ando jalando. Anda jalando. Está loco, pero no, pero no es sinvergüenza. Ni rata. Ni rata tampoco. ¿Qué saco que trae? ¿Cuánto tienes? ¿Dónde viene así? Revista Vertical. Periodismo que va a fondo.